Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri y hoy os preguntaréis ¿Qué trae Papadri al canal? ¿Qué trae al Papadri al canal que se pueda llamar nosotras también jugamos? Pues hoy os quiero hablar de una colección, bueno no es una colección, es lo que está buscando realmente Una colección de fútbol femenino que es una iniciativa que se está tratando mucho en Twitter Por una serie de gente, de una chica llamada María Vázquez, Íñigo Benedicto Bueno, una serie de personas que han hecho un frente común para intentar traer al coleccionismo Pues la liga femenina, la Liga Iberdrola, con una serie de cromos que la verdad están muy bien diseñados Y que seguramente os recordarán a estos de la Liga, ¿no? De la Liga Española, como veis aquí Joaquín, San José Un diseño que bueno, ya conocéis de sobra, que es muy característico, pero que os quiero mostrar aquí Cómo se verían si fueran chicas Y como veis, tienen buena pinta, ¿verdad? Tienen buena pinta, pues este trabajo es un trabajo hecho por, como os digo, María Vázquez Que es una chica que se ha desgañitado en trabajar e intentar hacerlo por su cuenta El mismo diseño de cromos de la Liga, bueno, que hay de la Liga masculina Pues en versión femenina, ya lo hizo el año pasado, se hizo viral Y este año, pues la cosa va más La cosa va más, tanto que, como veis aquí, ha lanzado estos cromos Que podéis descargar en la web Nosotras también jugamos.org Vale, ahí tenéis a vuestra disposición estos cromos Que os voy a enseñar aquí, por ejemplo Este de Jade, del equipo de Logroño Ahí lo tenéis Este de Raquel, de Rayo Vallecano La verdad es que los diseños están logradísimos Con el logo de la Liga Iberdrola, con el escudo del club El diseño es tal cual como los de Liga Este Tenemos este de Pujadas, de Berta Pujadas, del Español Ahí lo tenéis Tenemos este de Pachu, del Sporting Club de Huelva Ahí lo tenéis Tenemos a Marta Unzue, del Athletic Club Un club muy tradicional del fútbol femenino en nuestro país Tenemos a Coleman, del Valencia Es que fijaros, qué calidad de cromos, eh Fijaros, el diseño es tremendo, tremendo, eh Joyce, del Tenerife Ahí lo tenéis Sara Navarro, del Albacete Ahí, que se me ha quedado Espera, este se me ha quedado Aquí, la portera Como siempre, aquí somos muy fans de los porteros y de las porteras Paola, del Madrid Club de fútbol femenino No confundir con Real Madrid Real Madrid no tiene equipo femenino Ojo, este es el Madrid, a secas Sara Navarro, os comentaba Sara Navarro, del Albacete Se me quedan pecados por aquí Tenemos a Celia, del Málaga Willy, del Betis Ahí lo tenéis, con la segunda equipación del Club Verde y Blanco Najikari, del Real Sociedad Marta Corredera, una grandísima jugadora Muy conocida Estaba la ex de la Atlético de Madrid Aquí en el Levante, en este caso Keira Jugadora francesa Del Barcelona Procedente del Olympique de Lyon Un club con mucha tradición del fútbol femenino europeo Noelia Ramos, una gran portera también En este caso en el Sevilla Nuevo fichaje del Sevilla Y Olga García Del Atlético de Madrid Uno de los clubes que más apuestan por el fútbol femenino en nuestro país Pues con esto, ¿qué os quiero enseñar? Pues que entre todos tenemos que luchar Para que estos cromos O parecidos o similares Salgan a la luz Porque las chicas también Lo merecen Y las chicas Como reza el eslogan También juegan Así que os invito a que entréis en la página Nosotras también jugamos .org Que descarguéis vuestros cromos Y que pues Llevarlos al colegio Llevarlos a donde queráis Enseñárselo a la gente Para que entre todos podamos conseguir Que el sueño De conseguir cromos De fútbol femenino Para todos los coleccionistas Y todo aquel Aficionado al fútbol Que lo quiera Lo tenga disponible A su alcance En el futuro Así que Nada Un video cortito Pero que espero Que os haya gustado Porque tiene mucho significado Y mucho simbolismo Que tenemos que Tener en cuenta Así que nos vemos En siguientes videos Y ya sabéis Nosotras también Jugamos .org